Hoy me iré, me alejaré, porque como un tonto me tenías Solo le ruego al Señor que me haga olvidar De tu ingrata traición Con amor y sentimiento, Junior Machado, para ti Mi corazón está sufriendo de dolor, mucho lo hiciste sufrir, porque lo hiciste llorar ¿Por qué cambiaste si yo te amaba con pasión? Te entregué mi corazón, lo supiste valorar Soy culpable de enamorarme sin comprender de todo lo que me decían Será difícil poderte olvidar, mejor estar solo que vivir sufriendo por ti Será difícil poderte olvidar, mejor estar solo que vivir mendigando tu amor Hoy me iré, me alejaré, porque como un tonto me tenías Encerrado en tu círculo de amor, y que hasta de mí en silencio te reías Hoy me iré, me alejaré, porque como un tonto me tenías Solo le ruego al Señor que me haga olvidar De tu ingrata traición Sé que será difícil olvidarte, pero algún día llegará un nuevo amor Que cura estas heridas, que dejaste en mi corazón Su sed y hazmine, siempre con tu bendición Mi corazón está sufriendo de dolor Mucho lo hiciste sufrir, porque lo hiciste llorar Porque cambiaste si yo te amaba con pasión Te entregué mi corazón, lo supiste valorar Soy culpable de enamorarme sin comprender de todo lo que me decían Será difícil poderte olvidar, mejor estar solo que vivir Bendigando tu amor, bendigando tu amor Hoy me iré, me alejaré, porque como un tonto me tenías Encerrado en tu círculo de amor, y que hasta de mí en silencio te reías Hoy me iré, me alejaré, porque como un tonto me tenías Solo le ruego al Señor que me haga olvidar De tu ingrata traición De tu ingrata traición Perutech Perutech Asesores Tecnológicos T WC T WC Estudios T WC 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 T WC